Esta es la historia de una niña, y esta niña puede ser tú, pero le digo que hay una salida. Esto es para ti, niña del espejo. Ella es la niña, la niña del espejo, solo mira su refiero y vive su vida llorando en soledad. Ella es la niña, la niña del espejo, solo mira su reflejo y vive su vida llorando en soledad. Había una niña, se miraba en el espejo, derramaba muchas lágrimas cuando había en el reflejo. Su corazón quebrado y destrozado por adentro, su madre vía muerto y el padre y yo estaba preso. Esta niña lloraba en soledad, una muñeca y en su mano buscando felicidad. Ella solo quería que la amaran, la maltrataban, de ella se burlaba. Ella es la niña, la niña del espejo, solo mira su reflejo y vive su vida llorando en soledad. Pero el tiempo fue pasando y esta niña fue creciendo, ella vivía en las calles de un mundo de sufrimiento. Se miraba en el espejo y recordaba su pasado, la golpeaban, maltrataban y también la abusaron. Si lloraba por la noche no podía comprender, deseaba una familia, un nuevo amanecer. Luchando con su vida no sabía que ella hacer y en los vueltes de basura buscaba para comer. Aunque tu madre y tu madre te dejaran, con todo yo te recordaré. Porque te amo, eres la niña de mis ojos. Ella es la niña, la niña del espejo, solo mira su reflejo y vive su vida llorando en soledad. Ella es la niña, la niña del espejo, solo mira su reflejo y vive su vida llorando en soledad. Ella cansaba de su vida, se levantó en la mañana y escuchaba una voz que decía que se matara. Que su vida no era nada y que todos la abandonaban y de todo su pasado las voces la recordaban. Ella corrió para la iglesia, sincó en el altar, levantando ya sus manos a Dios comenzó a orar. Mientras ella en tercer día se le pareció una luz y cuando vio sus ojos dio el rostro de Jesús. Ella es la niña, la niña del espejo, solo mira su reflejo y vive su vida llorando en soledad. Ella es la niña, la niña del espejo, solo mira su reflejo y vive su vida llorando en soledad. Ella es la niña, la niña del espejo, solo mira su reflejo y vive su vida llorando en soledad.